¿Cuál es el resultado de la clasificación? ¿Cuál es el resultado de la clasificación? Esperemos que si le toca jugar lo pueda hacer de la mejor manera y que le pueda aportar al equipo en esas situaciones ofensivas donde por ahí estamos, no sé si fallando, pero nos falta un poquito más de precisión, un poquito más de eficacia tal vez para convertir. ¡Gracias!